Con los directores Antonio Aguera, David Sánchez y este servidor Gerardo Sánchez presentemos a nuestra orquesta, a nuestros consentidos con ustedes, el Colegio Santo y Tomás ¡Viva! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, antes! ¡Eterito! ¡Está llorando! ¡Viva! ¡Viva! ¡Avriba! ¡Gracias! 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 Y por eso queremos presentarles nuestro Tebro 2023 por última vez, que se titula Identidad Villanueva. Y por eso queremos presentarles nuestro Tebro 2023 por última vez, que se titula Identidad Villanueva. Y por eso queremos presentarles nuestro Tebro 2023 por última vez, que se titula Identidad Villanueva. Y por eso queremos presentarles nuestro Tebro 2023 por última vez, que se titula Identidad Villanueva. Y por eso queremos presentarles nuestro Tebro 2023 por última vez, que se titula Identidad Villanueva. Y por eso queremos presentarles nuestro Tebro 2023 por última vez, que se titula Identidad Villanueva. Y por eso queremos presentarles nuestro Tebro 2023 por última vez, que se titula Identidad Villanueva. ¡Gracias! 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 Nuestros cantores, mis cartas, los alent caminho. Nuestros cantores, los de amor y de alegría deban Tara brilliant. Alegras los cristales los gorrotas, los giờs con santales deban Drilla y Poesia. Música No te quiero decir nada más No te quiero decir nada más No te quiero decir nada más Si es que esa liga es bonita Canta y dile al tamborero que me mando Canta y dile al tamborero que me dedico 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!